Música Música Mi afuente de la ciudad, en el río hay sangre de ti No me digas que esta vez es, has puesto un jaqueta de cadera Si tu vida te sale a la cara, que la luna de tu alma Te desviles, te desviles, te desviles, te desviles Nada sin verificar, no llenar Cuando lo soba te impida a cantar esta vez Un pacto a cuatro, un viras a tres Sobre un puente tuya, todo que quieres Y si, es verdad 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 Pero bueno, como ella, en lo que ocurrió Nadie no se diga porque todo en su punto Un buen partido, un buen papel, todo en Canadá Fue un adiós de la gente, mira el amor La agonía a su hijo este final Sin fijarle en los enemigos Imagínate tu enviado para reparar La estructura, tu amor, tu amor Que se encuentra porque yo no soy tu nera Y si, este da, tu también Y en su mundo, con tu chile Y en su mundo, con tu brazo, puede ver atrás Y si, este da, tu también Esta vida está tan sol Y en su mundo, con tu brazo, puede ver atrás Y si, este da, tu también 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 Gracias por ver el video.